¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos. Vamos a hacer como yo le saco el quiste a los pájaros. ¿Vieron eso? El quiste normalmente pasa con una pluma que como que se infecta, algo de eso. Según los que saben, ¿viste? Y que se le hace un quiste. Es una bolita como de grasa que está alrededor de la plumita. Eso es el quiste. Y si a eso hay que sacarse el ojo, porque al pájaro le molesta. El pájaro si se lo saca, en realidad se siente un alivio después. Vuelve a crecer de vuelta normalmente. Pero bueno, vos tenés que sacarse el ojo cada tanto. Yo se lo voy a mostrar con una hembra de cardenal que tengo yo. Que yo hice un video con una hembra de cardenal cantando hace un tiempo atrás. Y yo le voy a enseñar cómo se lo saco yo. Es algo que ya lo vieron en muchos lados, pero a veces no hay que tener plata ni nada para hacer esto. Tienes que tener un poquito de agua oxigenada nomás, si tenés. Porque a veces ni hay que ponerle algodón, una pinzita de pilar. Y yo uso para sacárselo esto. Una maquinita de afeitar vieja mía. Le saco el... Porque si no salía con un bisturí, hasta con un cuchillo se puede hacer bien afilado. Porque el pájaro en realidad le está haciendo un favor sacándoselo. No está haciendo ninguna maldad. Y un guante, si vos querés usar un guante, lo usás. Yo no voy a usar guante. Porque si quieres poner guante para ser algo más higiénico para vos, mejor. Yo guante no voy a usar. Yo le voy a mostrar. Es difícil mostrárselo acá porque yo tengo que acercar la máquina. Esperemos que salga todo bien. Así lo pueden ustedes ver cómo lo hago y después hacerlo ustedes. Que ya es algo que hicieron mucha gente esto. Porque es algo normal a los canarios que suelen salir seguidos. Yo les voy a mostrar cómo se los saco yo. Y sin gastar un peso. Porque es algo que tienen en tu casa. Porque no tienen que comprar nada. Ni bisturí tienen que comprar. Porque son una... Entonces aquí de acá. De la maquinita de afeitar. La maquinita de afeitar mía, obviamente. Así yo les voy a mostrar cómo se los... Yo les saco el quiste. Así ustedes aprenden. Vamos a que salga todo bien. A ver. Ahí tiene el quiste. De este lado. De este lado derecho que tiene. Ahora lo vamos a sacar. Es difícil el tema. Pero acá estamos. Ahora yo se los voy a mostrar. De cerca. Este es el ojo bueno. Y este es el ojo con el quiste. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Yo les voy a mostrar. Cómo sacárselo. Creo que ahí estamos. No sé si alcanzan a ver. Vamos a hacerlo un poquito más cerca. Vamos. Estos videos salen todos crudos. Todos así aprenden bien. Lo ven. Acá estamos. ¿Ven? Ahí. Lo ven? ¡Gracias! 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 Se alcanza a ver ahí Agua oxigenada ¡Gracias! Bueno, quiero que vean bien ¡Gracias! 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 Ahí está, bueno nos vemos y espero que les guste, más de gustarle, no el tema gustarle, no sé si tampoco es lindo sacar un quiste, tampoco es lindo, pero no es muy agradable, pero para mí me resulta sencillo porque yo lo he sacado varias veces, así que bueno nos vemos y así les saco el quiste yo a los pájaros, espero que aprendan, es algo sencillo, tienen que tener una pieza de pilar, algo que corte, nada más, un poquito de agua oxigenada y nada más, con eso se saca, porque no hace falta poner ningún desinfectante, una cosa muy importante, no le vas a poner nada que le arda, no le vas a poner alcohol, como varias veces gente le pone, cuando tienen quiste que no saben, nos informan bien, le ponen alcohol, eso es algo doloroso para el pájaro, vos fijate te cortas, te pones alcohol y lo que te arde, te está soplando enseguida, no le vas a poner alcohol por favor, porque el pájaro ya me sufre, no le pongas alcohol, agua oxigenada, le va a arde por ahí un poquito, hasta ahí nomás, pero le va a limpiar, si no un poco de pervinoclo que tengas, si no nada, se seca solo, porque es algo que se seca solo, así que bueno, nos vemos y espero que aprendan con esto, algo que hago yo con los pájaros míos, que a veces lo escucho yo también, el quiste, y lo hace mucha gente, mucha gente que tiene canarios lo saca el quiste de ellos, la gente también sabe mucho lo que tienen canarios, y sacan quiste y les resulta fácil también a ellos, para ir a sacar de otra forma distinta a mí, así que bueno, nos vemos y hasta la próxima, chao.